Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad. Pregunta de la diputada doña Carmen Ríolobos Regadera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señoría, ¿por qué no ha dimitido a pesar de la evolución del COVID en España? Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, estamos en medio de una segunda ola en toda Europa del virus y usted y yo tenemos prioridades distintas. Su prioridad parece ser que es la de derribar al Gobierno. La mía es la de derrotar el virus. Y para conseguirlo hemos de seguir trabajando y, si es posible, todos juntos. Muchas gracias. Señora Ríolobos Regadera. El señor Sánchez pasará a la historia como el peor presidente de la democracia. Y usted, y usted, como el más irresponsable e incompetente ministro, son responsables del mayor fracaso en salud pública desde la gripe del 18. Las cifras son pavorosas. Les doy un cero en prevención por el millón de muertos, un cero en atención por los 60.000 fallecidos, un cero en protección por los 70.000 sanitarios contagiados, de los cuales hay olvidados y los médicos están en huelga. Las cifras son pavorosas. Las compras de mascarillas y de test defectuosos. En transparencia, cero. ¿Cuántos son y quiénes son los expertos? Cero en legislación. El presidente Casado les lleva pidiendo una legislación desde hace meses y cero en veracidad. Hemos derrotado al virus y es mentira. Y ustedes se fueron de vacaciones y han estado con la inacción y la falta de liderazgo durante tres meses, dejando solas a las comunidades autónomas y desnudas sin leyes para luchar contra el virus. Y han generado confusión, inseguridad y hartazgo. Por cierto, ¿justifica usted el comportamiento de la presidenta socialista de Baleares que se salta a las normas y cierra los bares a las dos de la mañana donde ella está? Por cierto, ahora nos imponen una prórroga del estado de alarma desproporcionada y sin control. Un auténtico fracaso. Esperamos que mañana el señor Sánchez venga a defenderla. Señor Illa, ¿qué más necesita usted para dimitir? Mire, si tuviera un mínimo de decencia y honorabilidad, ya habría pedido perdón a las españoles y se habría marchado a su casa con el señor Simón, por supuesto. Las mascarillas son el elemento de protección más necesario. Las familias se vienen gastando entre 75 y 155 euros al mes. ¿Y ustedes van a hacer negocio con las mascarillas permitiendo la golfería de dar un sablazo de 2.200 millones de euros en concepto de IVA a las familias? Mire usted, le hemos pedido que bajen el IVA, le hemos pedido que sean gratis para pensionistas y colectivos vulnerables. ¿Sabes cuál es el mejor escudo social? Pues que la mascarilla. Le digo una cosa, señor Illa, por no saber nada, por la nefasta gestión, por la inacción… Muchas gracias, señora Río Lobos. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señoría, fue un 11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que había una pandemia en todo el mundo. Y una pandemia nos concierne a todos y todos tenemos que jugar un papel para resolverla. Los representantes de los ciudadanos en las administraciones públicas, bien sea el Gobierno de España, bien sean los gobiernos autonómicos, bien sean los gobiernos municipales, los grupos de la oposición con su acción de control al Gobierno y de construcción también de un discurso de unidad, si es posible, los ciudadanos con su comportamiento individual. Y desde el 11 de marzo parece que usted no ha tenido tiempo de darse cuenta de esto, de darse cuenta que su grupo político tiene una responsabilidad también a la hora de lanzar mensajes de los ciudadanos. Y se empeña en hacer un discurso de derribo del Gobierno. Está en su derecho, pero no es lo que nos piden los ciudadanos. Estamos en una situación en toda Europa, en todo Occidente, en todo el hemisferio norte, muy preocupante, de incremento de casos que pueden poner en riesgo otra vez la capacidad asistencial. Y por eso el Gobierno ha ido adoptando medidas. Un plan de respuesta temprana, el 16 de julio, que fue acordado con todas las comunidades autónomas. Unas actuaciones de respuesta el jueves de la semana pasada, también adoptadas por todas las comunidades autónomas. Y este domingo pasado, un decreto de estado de alarma que comunicaremos mañana a esta Cámara y cuya prórroga también solicitaremos que faculta a las comunidades autónomas a tomar medidas adecuadas y proporcionadas a la realidad de esta situación. Y a mí me gustaría que en este contexto todos, también su grupo político que gobierna en cinco comunidades autónomas, arrimar al hombro. Hagan el control del Ejecutivo que tengan que hacer. Expresen sus ideas de la forma que consideren conveniente, pero, por favor, centren la prioridad y el objetivo en estos meses que nos vienen, que van a ser complicados porque estamos a las puertas del invierno en derrotar al virus. A ver si conseguimos esto en las próximas semanas. Muchas gracias, señoría. Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señora.